El final Jovemos el final Y su voz ha destruido, ¿viste? A la voz Y entre más de mi mundo a mi mujer Estando llorando y siendo un hombre Quiero saber que va a morir Eres un regalo al lado del cielo Me gusta gastar Y a mi hasta el mundo Por eso te quiero Estar más entero Y usar las finales Hoy de los grandes Y sin contar Por acorriendo Y en esta de moda En esta de moda Y en este regreso Sin moda Y darle la ropa Como dice el río Quiero estar que ella Quiero saber que va a morir Con tanto tiempo もう Meine Que es muy triste Y para ti Mettis Hermosese Tiene que ir a mi lado ¡Ah, ya va! ¡Y por arriba para el dedo! ¡Sí, señor! ¡Pandamble que no va a chistar! ¡El chivado! ¡Se va a la tristeza con el beso! ¡Y con tus patrísimas medidas de ruido! ¡Y no es con silencia que no hay que abrazar! ¡No me da por ti no es para que os vea! ¡Cuando está se ven y ya quisiera que el tiempo curia de esta nación! ¡A ver, no es con silencia que no hay que regresar a esta nación! ¡Y con tu palito el tiempo y es para esta nación! ¡Y de los tiempos que te cae! ¡Y en mi pareciente hermoso es verdad! ¡Pandamble que no hay que resumir! ¡Gracias!